En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oímos, leemos muchas objeciones contra el cristianismo. Una de ellas es un desafío por un americano de los Estados Unidos que dice que él tiene preguntas a las cuales ningún cristiano puede contestar. Bueno, nosotros no decimos que yo u otros sacerdotes pueden contestar, sino que la respuesta la encontramos en la Biblia, para hablar solo de textos bíblicos. Bueno, la pregunta de desafío era la siguiente. Jesús, completamente hombre, completamente Dios. Esto no puede ser porque siendo hombre, Jesús habría sido que ser mentiroso. Bueno, el salmista dice, yo en mi tristeza me dije, cada hombre es mentiroso. Pero cuando usted cita la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene que ser honesto y tiene que citar todos los textos y no los textos que usted encuentra o que usted imagina que son útiles para usted. En otras palabras, hay que citar todo el texto y todos los textos. Bueno, el Nuevo Testamento dice que Jesús es Dios, el Verbo era Dios, el Verbo era Dios, Juan 1.1. Que en Jesús mora toda la plenitud de la naturaleza divina, de la divinidad, Colosenses 2.9. Y en el mismo tiempo afirma que el Verbo se ha hecho carne, carne, sarx en griego, con todo lo fraco, lo débil, lo frágil, con los elementos que nos dan vergüenza en este cuerpo de carne. San Pablo, en su carta a los romanos, dice que Jesús era descendiente de los patriarcas, por lo que se refiere a la carne, carta sarca, romanos 9.5. Hijo de Jesús, hijo de David, según la carne. Pero la carta a los hebreos, que habla precisamente, exactamente, sobre todo en el capítulo quinto, de la humanidad de Cristo, habla también, dice que esta misma naturaleza humana no tuvo ni pecado ni mentira. Que Jesús ha sido semejante a nosotros en todo, también en la muerte, en el dolor, en la humillación, pero nunca en el pecado. Jesús mismo también lanzó este desafío a sus contemporáneos. ¿Quién de ustedes puede probar contra mí un pecado? Y aquí entonces concluimos la respuesta, que no es nuestra, sino la del Nuevo Testamento. Dado que no hay ninguna contradicción, ninguna incompatibilidad entre la naturaleza divina, que puede también asumir la naturaleza humana sin perder la divinidad, no hay contradicción entre una naturaleza divina, que es santa por definición, y una naturaleza humana también santa, sin pecado, sin mentira. Entonces, Jesús Cristo, hombre completo, hombre perfecto, sin pecado, sin mentira, según el modelo de Adán antes del pecado, bueno, esta naturaleza humana puede filosóficamente unirse sin contradicción, sin incompatibilidad con la naturaleza divina. Muchas gracias. 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 Gracias.